¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy está el unboxing de Letter Jam Letter Jam es una de las novedades que nos llegan de la mano de Zed's Game Edition Un nuevo juego, un nuevo party game, juego cooperativo de palabras Y cuyo autor es Ondra Scoopy Estamos ante un juego para entre 2 y 6 jugadores Que tiene una duración estimada en torno a los 45 minutos y recomendado de 10 años en adelante La verdad es que Zed's Game Edition se ha convertido en una de las editoriales que saca juegos party Que tienen bastante éxito, ya hemos visto por aquí, por ejemplo, Trap Wars O por ejemplo, los códigos secretos, los comnames Y bueno, este Letter Jam parece ser que ha pegado bastante fuerte en las Game.com Es un título que ha gustado bastante Y que, bueno, de momento, como habéis visto, es una versión en inglés Supongo que si llega algún día en castellano, pues sean los encargados de hacerlo, pues, de Vir Que es lo que están trayendo los juegos de ellos Y dicho esto, pues vamos a abrir la caja Vamos a ver lo que trae en su interior Y, bueno, también quiero saber si en este caso sería muy dependiente del idioma Porque si es un juego de creación de palabras Y somos nosotros los que creamos las propias palabras Yo, por lo menos, las fotos sí que he visto No tiene pinta de que sea dependiente, ¿no? Que se pueda moldar Algo que le pasaba, por ejemplo, a Trap Wars Que, bueno, si conocías un poco el significado Las palabras clave, como las ponías tú Pues, evidentemente, trascendía, ¿no? Más allá del propio idioma Y, bueno, aquí nos encontramos con unos lápices Que tenemos que sacar punta Y, bueno, pues el pertinente saca puntas Tenemos aquí un montón de fichitas De varios colores Que pesan y suenan, como veis, bastante Con diferentes números Y, bueno, pues también tienen distintos dibujitos La verdad es que bastante chulas, ¿no? Me parece aquí como una naranja, como una fresa Un limón Son como frutas, ¿no? Aquí un kiwi, una manzana Bueno, pues curioso A fin de cuentas es una fresa, ¿no? La portada del juego, como estáis viendo Tenemos aquí para colocar las diferentes cartas Son los reposadores, ¿no? Creo Fichitas también de colores Verdes y rojas Otro posador de estos Y, bueno, pues las cartas que sean el componente principal Que son con las que tenemos que formar las palabras Creo O tratar que adivinen los jugadores Y, bueno, pues W E R H S Bueno, pues como veis Esto Tampoco tiene que tener, pues, un problema muy grande, ¿no? Con el idioma Porque Pues evidentemente son las Las diferentes letras Así que, en principio No habría ningún Tipo de problema Aquí tenemos unas tarjetitas Que supongo que sea para la puntuación ¿No? Puede serlo Dependiendo del número de jugadores Fresas Valores Para 6 Para 5 Para 4 Para 2 Para 3 Y, bueno, pues unas Unas florecillas Bien Seguimos sacando cosas Una bolsita para guardarlo todo Meteré las cartas ahí Y, bueno El libreto de puntuación ¿Vale? Aquí lo tenemos Que iremos sacando diferentes puntos Un montón Como siempre que hay uno de estos Ojalá, pues, que lo llenemos algún día, ¿no? Y que se nos acabe Eso será que hemos jugado muchas partidas Y que nos ha gustado El catálogo Que pensé que era el reglamento Pues, bueno Catálogo de juegos de Feds Game Que también tenéis muchos De Debil en castellano Y, bueno Otro de estos Y el manual Y, vale Pues visto esto No he encontrado Para nada Que haya ningún problema, ¿no? Con el idioma Parece ser en un principio Así que, bueno Pues aquí nos habla Las stands Estos como veis Para las cartas Que estoy viendo Que tengo uno roto por aquí Pero, bueno Pues habrá que hacer Un pequeño Un pequeño apaño Colocaremos ahí las cartas Para que nos vean Pues todos los jugadores Y, bueno Pues ya os digo Parece ser que en un principio Pues se puede Que se puede jugar Sin ningún tipo de problema ¿Vale? En castellano directamente Porque las letras Pues bueno Pues son las letras En cualquier idioma En nuestro alfabeto Y, bueno Pues aquí lo tenéis No es tampoco para nada complicado Así que para entenderlo Un poco más Como funciona Porque creo que es bastante abstracto Con lo que trae aquí Pues como siempre Daremos una Una vida reseñada Donde nos enseñaremos a jugar Enseñaremos pues lo que ofrece Este Letter Jam Y tratar de averiguar Porque ha sido pues uno De los juegos Que más sensación ha causado Durante este GameCon ¿No? Sobre todo pues los parties Que parece que Zets Game Está ya os digo Tocado con una varita Con esto Por lo menos En los últimos años Y nada más Como siempre Espero que os haya gustado El unboxing Para daros una idea general Un poquito de lo que trae En este caso Pues muy por encima No se puede saber mucho Cómo va el juego Pero más adelante Ya os digo Pues habrá La vida reseñada Donde os enseñaré pues a jugar Por mi parte nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el siguiente Un saludo Y hasta pronto